¿Por qué estabas tan enojado? Buenas noches, no, porque después de 21 años de una actitud solidaria enorme de todos los movimientos sociales, casi 200 en la Argentina de Ushuaia, la Quiaca, que le pusimos el hombro al país, al pueblo, a ella para que el país no explotara en pedazo hoy nos trata de misógenos y de ladrones, como quedó plasmado acá diría Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio realmente le diría a Cristina, ¿y por casa cómo andamos? la tercerización es mala para los movimientos sociales y era buena para Lázaro Báez, ¿cómo es la cosa? la verdad nos duele, nos indigna, nos molesta es mentira que no hay auditoría, las auditorías existen hace muchísimo tiempo de hecho hoy hay 7000 denuncias como parte de la auditoría yo mismo he denunciado públicamente situaciones anómalas pero vos primero que dijiste, cuidado con alimentar con la alimentación del aparato del partido obrero a través de los planes, y ellos ahora lo terminan saliendo y en realidad ella no le quiere dar esto a los intendentes y a los gobernadores se lo quiere dar a la cámpora, a su propia estructura quiere que el millón 200 mil planes pase a ser manejado por la cámpora una estructura que ya puso 20 mil nombramientos entre el Estado Nacional Provincial y Municipal en todo el país o sea, que lo que sea recuperado para los Estados Municipales y Provinciales va a ser manejado por la cámpora un atropello una actitud carente de memoria mirá, el macrismo le dio a los movimientos sociales 200 mil planes a mí me sacó todo teníamos 100 mil planes, nos sacó todo bueno, también te metieron preso me metieron en la cárcel tres años digo, nos quedamos sin un solo plan los que no pactamos con el macrismo pobre milagro, sigue en la cárcel seis años presa como si hubiera matado a una familia tipo bueno, nosotros no pactamos y la persecuta vino igual y no voy a aceptar desde la cárcel que tengo hasta un cable de Wikileaks el 1222 donde la Embajada de Estados Unidos pide mi detención yo desde la cárcel tuve que ver por televisión como al secretario Daniel Muñoz le encontraban 60 millones de dólares en una cuenta personal en Estados Unidos cosa que me dio bastante asco o veo los hoteles de la señora que no sé dónde salieron y no duele no duele porque la bancamos cuando cayeron presos algunos compañeros como Amado Vudú la señora dijo que ella no ponía la mano en el fuego por nadie por nadie en una semana nos declaró la guerra a los movimientos sociales después Berni agarró a palo a los docentes y a los camioneros y terminó la semana reuniéndose tres horas con la Mediterránea y con Melconián la verdad algunos me dicen vos te fuiste pero que en Cristina se derechizó crees vos mirá los gestos me eximen que tiene que hablar con Melconián ella que la juega siempre al filo de la revolución que tiene que que ir a hablar de ajuste de dolarización de más deudas de alineamiento con los gringos de que hablaron con Melconián bueno entonces que se puede hacer con los planes porque así como están lo hemos discutido la economía popular la economía popular llegó para quedarse Rolando llegó para quedarse ¿por qué? porque el avance científico técnico en el mundo hace que no se puedan crear cosas de calidad en los primeros doce años Néstor y Cristina teníamos cuatro horas de obligación horaria nosotros hicimos diez mil viviendas con la Federación de Tierra y Vivienda hicimos obra pública en todo el país terminalidad primaria terminalidad secundaria plan nacional de alfabetización formación profesional y adulto hicimos una no le fue tan mal con esto no, no y eso hay que recuperarlo lamentablemente ¿por qué Alberto no lo recupera? se perdió con la pandemia y hoy Alberto está tratando de sacar el camión de la sangre ahí yo te digo el Ministerio de Desarrollo Social tiene la famosa Secretaría de Organización de Barrios Populares tiene la plata y no arrancan mira, este tiene mucha plata porque hay una parte del dólar de la vida yo creo que te digo de Zabaleta de Aguilera los compañeros que están ahí se rompen el alma eso depende de Grabois Fernanda Miño depende de Grabois sí, sí digo porque te quiero decir también es fácil decir que generen trabajo que generen trabajo no, claro si ella fuera un paracaidista húngaro digo, este es tu gobierno querida este frente lo hiciste vos Cristina Fernández y la primera que tendría que estar apoyando Alberto Fernández es ella bueno, se dice que a Alberto no le da bola palabra más palabra menos ella cada dos meses hace una conferencia de prensa para denigrar al presidente para decir un montón de cosas ella tiene que ser promotora de aliento de esperanza ayudar a que la economía se termine de ordenar a que salgamos adelante no estos actos de sabotaje permanente ¿no? puede ser honestidad intelectual ella considera que va a parar me olvidé de decirte algo Rolando así como alguna vez la Argentina con Perón tuvo que legalizar los sindicatos en el 45 hoy hay que hay que sacar una ley que regle el funcionamiento de los movimientos sociales cuáles son sus derechos obligaciones su financiamiento pero tienen personería jurídica pero de asociación civil hay que buscar algo algo más apropiado a lo que es un movimiento social necesitamos crear en algún momento el ministerio de la economía popular y el ministerio de la economía popular la primera medida que tiene que tomar es el blanqueo legal y la producción de la norma que blanqueen estos 200 movimientos sociales que hoy tenemos la impresión que el común de la gente se lleva es que ese millón doscientos mil planes más la bajada de alimentos son incontrolables y que seguramente hay gente que lo lleva bien y seguramente hay gente que lo desvía no, como en todo por eso en el sector privado a ver querés que te cuente los subsidios que le dan al sector privado como lo primero que hablamos de elevación fiscal obviamente me parece que lo que necesita es darle institucionalidad y un marco legal y ayudar a trabajar y la verdad que lo que salió decía Alberto felicitando a todos los movimientos de Ushuaia a la que acá la verdad la gente se rompe el alma en los comedores en los merenderos en los talleres textiles en los talleres de todo tipo en las obras bueno hay que meterle más ahí a Ferrares y le vengo diciendo tenemos que volver a hacer vivienda miles de viviendas con los compañeros tenemos que darle la posibilidad a las PYME que el trabajador de un programa pueda ir a una PYME y el empresario pague el sueldo complementario ¿por qué los gobernadores se suman? porque una cosa es Cristina pero en la carta de los gobernadores también está el pedido cosa que Alberto termine ofreciéndole a los gobernadores YPF el PAM y el ANSEI y se termina la discusión o sea se debe decir sacando a la cámpora esos tres puestos Cristina no quiere favorecer ni a los gobernadores ni a los intendentes a lo único que quiere es favorecer a la cámpora porque ella decidió ser pero el dato es que los gobernadores piden cuatro cosas un plan antiinflacionario manejo de los subsidios y piden el control de los planes sociales está bien porque los gobernadores ¿a quién se lo van a dar cuando lo reciban? a la cámpora es fácil la plena en cada provincia no como hacen con los demás programas ¿querés que te cuente la cosa que maneja la cámpora en la Argentina? prof montón de cosas las cajas más importantes del Estado Argentino las maneja la cámpora muchachos ¿qué es esto? ¿cuánta plata? mucha mucha muchísima muchísima por eso que ella nos venga a tratar de ladrones y de misógenos rompió todos los códigos con nosotros la verdad estoy sorprendido cerrabo de la cámpora no 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 no